¿Cómo se puede acceder a las personas con discapacidad? Quien ayuda a las personas a que accesen para ejercer el voto. Son situaciones y detalles que ojalá hay que el INE tome en cuenta o el IES para las personas con capacidades diferentes. Y justamente el ingeniero que ayudó a esta persona conoce la ley de accesibilidad. De hecho hay una ley estatal de accesibilidad que dicta que todos los espacios públicos, escuelas, teatros, cualquier espacio público, incluso las presidencias municipales, deben contar con las rampas y todas las facilidades para las personas de capacidades diferentes. Correcto. ¿En este aspecto qué fallaría? Sobre todo porque se hace supuestamente un estudio para que existan esas condiciones. Bueno, creo que no se está revisando. El INE se va por inercia y sigue trabajando en las mismas escuelas donde siempre lo ha hecho, pero no está revisando estas condiciones. Ahorita vemos el escalón tiene casi 40 centímetros y una persona con silla de ruedas, incluso la señora de la andadera, aquí la tenemos enfrente, también estuvo batallando para subir. Se supone que tienen prioridad y tienen que tener todas las facilidades y no se está cumpliendo. Yo creo que no están revisando a fondo y lo hacen ya por inercia las mismas instituciones, pero creo que hace falta revisar este tema. ¡Gracias! ¡Gracias!